No, no, ya me dio, tío Fuck Hostia, mierda, 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 ¿qué haces? Sube, sube ¿Qué haces? Levántate Pero ¿por qué hizo? Ah, automáticamente lo Vaya, vaya, tío Automáticamente se tira en el suelo Cuando usas la franco, tío Qué triste La tía Desapareció No, no, pero no vienes ahí, no vienes ahí, joder Ya sé que yo estoy mirando para allá Pero tú, eso, dale la vuelta Ah, sí Vamos a ponernos en plan En plan Rex Ah, espera, espera No me puedo mover cuando estoy en... Ah, qué putada Una cosa Ok Allá vamos En plan cucaracha Cucaracha, no, no, no Sí, sí No, 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 no Sí, no, sí, no Sí, no, sí, venga Pero ponte bien Pero ponte bien, Snake Ponte bien Aquí Ay, no me debes Joder, el problema es que se pone a mirar a Tunte Puto subnormal este Joder Madre mía Mueve a este tío Así es más chungo que su puta madre Se mueve con este también, claro La cabecita Joder, este tío parece que tiene un tubón en la mano, jodido Ah, hostia Madre mía Tiene que pagarle también No, sí le di, sí le di Mira, hijo de puta Jesper, si es que se mueve más solo que Mira, mira, mira Todo eso lo está haciendo él Yo no estoy tocando nada Para que veáis todo lo que se mueve Ahora estoy intentando más o menos equilibrarlo Que va, que va, que va Este asesino infalible Se mueve más que Ay, Dios mío Que parece que tengo No me puedes dar desde ahí, eh Venga, hombre Joder Que parece que tengo Parkinson ya Hombre, ya es pasarse Que eres un asesino infalible No necesitas Mierdas raras ni nada Venga, relax Relax Snakes Relax Te veo un poco nervioso Si, no Ahí te va a dar mis cojones En vinagre A ver si le puedo dar el movimiento Puta suerte Hostia, que rápido recarga Ahora se irá para la izquierda, ¿no? Como siempre Deja de moverte tanto Te di Tóbalo Tóbalo Ay, joder Menos mal que falla Siempre ahí Mancha Vale, ahí la va a dar por su madre Como ya dije antes Vamos a ver si la puedo pillar Se mueve mucho Casi, casi Que va, que va, que va A ver donde estoy mirando yo ahora No, tío Snake, no, joder, no Es que Venga No Mira, donde está la putilla En la columna, supongo, ¿no? Dios mío, Snake, tío ¡Le vi! Si esa es su cabeza ¿Pero qué cojones, tío? Vaya mierda Si esa es su puta cabeza ¿Me vas a decir que no? ¿Me vas a decir que era Un trocito de muro? ¿Un trocito de muro, mis cojones? Me quedó una bala, ¿sabes? Me da como la apaño yo Ah, qué asco, tío Vaya forma de 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 disparar y apuntar, tío Es lentísimo No, menos, menos mal Que esta la munición, colega Yo no sabía si era una munición Yo fui teniendo fe y esperanza Tú bate Pero no, Snake, no Chico, chico Hay que dártelo todo hecho Madre mía No, no Ya No, 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 no No, Snake, date la vuelta Ahora Espero que no me fusione con la pared Ay, qué suerte tiene la putilla Hijo de él Está alterada Está alterada, eh Está alterada porque no para de moverse Si no, ella está jodida Le di En la Dios, en la cabeza no le quito más daño o algo A ella le doy un golpe y la mato Y lo mismo Y lo mismo Ella Si me da, me mata, creo No Joder Creo 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 que Que si hacemos Esto Espera, es que todavía está apuntando Su puta madre Ah, es munición Hostia Bien Ponte la vida Ponte la vida Ponte la... Ah, que no me queda Claro Situación jodida O me da y me mata O le doy y le mato No, tío Snake, para ese lado No, qué haces, tío Vaya Tío, lerdo Relájate tú Guarrilla Vale Falló No, Snake No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú Gilipollas ¿Pero qué haces? Dios mío ¿Qué haces tú con esto? Se está comportando de forma extraña, eh El jodido personaje este, re Ahora No, no, ahora no Ahora sí ¿Pero qué haces? Joder No te apoyes en la pared, coño Ni me ha acercado la... La madre que lo parió Pero la madre que lo parió Joder Puñetero, Snake No, joder Madre mía Cómo me apunta la tía Esto ya empieza a rozar El acoso sexual Que sea lo próximo Me van a apuntarme, zorra Que si me das me matas Por favor Estoy en plan cámara lenta No Vale Esto es todo o nada, amigos Puta suertuda de mierda Joder, Snake Tío ¿Qué tienes en la mano, tío? ¿Qué te pasa? ¿Tienes un problema? ¡Le di la vagina! Bueno, en el pie Si, el tío se pone afumado Como si esto fuera normal Venga, por favor Me voy a llevar alarma Esto a mí me da miedo Esto a mí me da miedo Ya no hay... Claymore ni nada, ¿no? ¡Tómalo! No, hombre Quiero raciones No No Pues ya me va ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Qué coño? Es difícil fallar Cuando estás tan cerca Tira el arma hacia aquí Despacio ¿No será la... La sniper wolf esta... Que me acabo de cargar Se supone Has sido un estúpido Al volver aquí Un estúpido Pues sí, tiene un reflejo ¿No sabías que dos tercios De los grandes asesinos del mundo Son mujeres? ¿Quieres morir ahora? ¿O después de tu amiguita? ¿Cómo tú decidas? Moriré Tras matarte No me fijas Bueno, al menos tienes a callas Soy sniper wolf Y siempre doy en el blanco No miras besar, ¿no? Tú eres... Seguro que quieres ¿Por qué me has arañado? He dejado mi marca en ti No lo olvidaré Hasta matarte Será en todo lo que piense Este juego siempre está cargado De tensión sexual Por eso pensaba que Le iba a dar un beso o algo No sé Suele pasar en las películas Pero no en este juego Lo quiero un poquito Déjamelo amigo No quiero más agilenses Como el del jefe de Arpa Sí Es mi objetivo Solo para mí Sí ¿Puedes un beso y desnueírme? Sí Es más duro de lo que pensabas ¿Y no sabes quién soy yo? No Siempre supe que un día u otro te encontraría Pero me imagino quién eres Por cierto El hombre que me robó lo que me pertenecía El que me robó el nacimiento Tengo que moverme Ah, pues sí Te hemos atado muy fuertemente ¿Y yo? Soy el que le robaste Todo lo bueno que tenía Y ahora Tras el sacrificio De nuestros hermanos Después de 30 largos años Finalmente nos encontramos El hermano de la luz Y el de la oscura ¿Necesita también su ADN? Sí Quiero una muestra mientras sigue vivo Es para corregir las mutaciones de los soldados Genoma ¿Entonces podremos correrlos? No Aún deberemos hacernos con el ADN de Big Boss ¿Se supone que esos son personas? Esas cabecillas así ¿No han ayudado nuestras exigencias? Aún no No las aceptarán Son todos unos hipócritas Todos y cada uno ¿Es esa tu opinión como kurda? Siempre anteponen la política Exacto Por eso quieren evitar cualquier filtración acerca de su querida nueva arma nuclear Jefe Parece que nuestro amigo se ha despertado Bueno, en serio Pues sí Cabeza Era una cabeza Lo sabía Definitivamente si nos parecemos ¿Lo opinas así, hermanito? ¿O debo decir hermano mayor? No estoy seguro Pero en fin No importa Tío, parezco una acción man Somos los últimos hijos supervivientes de Big Boss ¿Qué? Eso sí que no lo sabía ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Esos idiotas? Bueno, Raben Iré enseguida Raben No van a aceptar nuestras exigencias Así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas Malditos yankes Parece ser que nos equivocamos Algo no cuadra Normalmente los americanos son los primeros en sentarse a negociar Deben creer que tienen un as escondido en la manga O sea que ha llegado la hora Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia Debo encargarme de los detalles del lanzamiento Te quedarás al mando, Ocelot ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa Iré a alimentar a la familia ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo? Ocelot, no la cagues como con el jefe Tranquilo, solo fue un accidente No creía que un chupatintas como él fuese un tipo duro Pero sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia Jefe, ¿qué pasa con el ninja? Ya ha matado a 12 Quienquiera que sea es un lunático Que me cortó la mano Pero ¿cómo ha podido entrar aquí? Quizás hay un espía aquí dentro Mantis murió Además hay que descubrir qué mató a Baker y a Autopus No tenemos tiempo Así que date prisa con tu espectáculo de tortura ¿Tortura? Esto es un interrogatorio Lo que tú digas Hasta luego, hermano Liquid Snake es mi hermano Sabía que era Liquid Snake Pero no sabía que era mi hermano Ni menos que éramos hijos de Big Boss Tu chica sigue viva en este mundo ¿Maril? Ya nos veremos, guaperas Oh, una vez elige víctima Ya no piensa en ninguna cosa más Y a veces incluso se enamora de ellas Antes de acabar con su vida Ah, vale, gracias Por fin los dos solos ¿Cómo te sientes, eh? Tirando Me he echado una sistecita en esta asquerosa cama Lástima que durmieses solo Me alegra por ti Es una buena cama, ¿no? Y te voy a mostrar algunas de sus características ¿Dónde están mis cosas? Ah, tranquilo Están todas ahí Washington se arriesgó bastante Al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho En tus capacidades ¿Mensajero? Entonces, Metal Gear va armado Con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell Que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto ¿O tú viste un disco óptico del presidente Baker? ¿No es así? ¿Y qué si lo hice? ¿Es el único disco? ¿No hay otros datos? ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún Wolf debe de estar sintiéndose generosa Pero si quieres que siga viva Será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora Esta es la escena de tortura Tenías en tu poder una llave ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? ¿Truco? Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave No tengo ni idea Ya veo No hay problema Vamos a jugar a un juego, Snake Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente Cuando el dolor se haga insoportable Date por vencido y acabará tu sufrimiento Pero si lo haces La chica será para mí ¿Eh? Vale, esta es la escena de tortura que me habían comentado Si pulsas el botón círculo repetidamente Puedes restaurar tu vida Si quieres rendirte Pulsa el botón seleccionar Cuando tu vida llegue a cero La partida se acabó Y no hay continuación, amigo Ni se te pase por la cabeza usar autodisparo O lo sabré Voy a aplicarte en el cuerpo una corriente de alto voltaje Si es solo durante un tiempo breve No te matará Tío, me estoy acojonando Eres un tipo duro, Snake Pero tengo malas noticias para ti No eres un prisionero de guerra Tú eres un rehén No existe convención de Ginebra Y nadie acudirá a salvarte Es que en este juego si te dicen Si te dicen que no continúa Me lo espero, ¿eh? Espero que te diga No, no Moriste ya, mamá A pesar de ser Es que este juego es muy especial Vale Pulsar círculo repetidamente Y select para sodomisarme No voy a ceder No voy a ceder Soy muy bueno en esto No me podrás ganar Vale, me habían dicho El señor Metal Gear Que si consigo pasar esto Si sobrevivo a esto Desbloqueo un final alternativo Y yo pienso desbloquearlo Por mis santos cojones No, dame más Aún no hemos acabado Sí, me gusta ¿Cuánto tiempo me vas a sodomisar? Hijo de puta Hijo de la gran puta Dios, mire que estoy reventando rápido Pero ¿Aún aguantas? ¿Quieres que siga? No, por favor ¿Resistirás una vez más? Sí, a lo mejor Sí, a lo mejor No, no sé Yo reviento ya Venga No puedo más Me estoy quedando sin dedo ¿En serio? Me estoy quedando sin dedo No puedo Cada vez voy más lento Por favor Dime que ya paró Eres un tipo muy fuerte Bien Creo que has tenido bastante Se nota que eres el hermano del jefe Tu hermano es un hombre increíble ¿Quién si no podía derribar dos F-16 con un helicóptero Hein? El proyecto Enfant Terrible no fue un fracaso total Él es el hombre que podría convertir mi sueño en realidad Me quedé sin brazo derecho Para que lo sepáis Necesito un tiempo para recuperarme Espero que no me torture más Por lo menos que no sea tan seguido Que haya un lapsu de 30 segundos o un minuto ahí Para poder recuperar este coño Joder Es que en serio llegué al final Es que no pulsaba a la misma velocidad Costaba, costaba más Pero creo que ya no me van a torturar más ¿Por qué lo tienen abierto de piernas? ¿Por qué le falta...? Dios, que lo habrán hecho Vaya hedor Eh... Saludos Me he resfriado Esa zorra se llevó mi ropa ¡Tú, hijo de puta! ¿Qué? ¿No me ves, eh? ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? ¡Soy un mago! ¡Soy un mago! Yo por probar cosas Para mirar ¿Qué dios nos estás tramando, eh? No sé, no sé Deberías probar abrir la puerta Y darme un escarmiento Salud Voy a mirar en primera persona A ver si veo algo interesante ¡Espera! ¡Sale! Snake, ¿cómo está? He estado mejor ¿Y Meryl? La han cogido ¡Mierda! Snake, el gobierno ha decidido No ceder ante las demandas Estamos tratando de ganar más tiempo Vamos, coronel ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl Pero ya estoy harto de mentiras ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado Para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento No quería contarlo Veo que ha cambiado mucho Metal Gear Avanzada investigación secreta de armas nucleares ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del proyecto Rex Saber solo lo básico Esa es la idea, ¿no? Son tiempos muy sensibles Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación Rechazo convincente ¿Sí? Por favor, Snake Deténgalos ¿Y por qué? Porque solo usted puede hacerlo En ese caso Ejército Genoma Se haga pública ¿Y esa es la única razón? Váyase al infierno Lo siento El cadáver del jefe Darpa está aquí Lo dudo Solo las nanomáquinas y el transmisor ¿Les dijo el jefe cuál era su código detonador? Creo que sí Parece ser que tienen ambos códigos y están casi listos para lanzar Mierda ¿Hay alguna manera de evitarlo? Creo que existe algún tipo de dispositivo anulador de emergencia que cancela el código detonador Es una contramedida que Armstead instaló secretamente Hay que desbloquearlo con tres llaves especiales ¿Y dónde están las llaves? Yo tengo una de ellas Pero no sé dónde están las otras dos Más bien tenía Además, estoy encerrado aquí No tenemos elección Olvídese de las llaves Lo más importante ahora es destruir Metal Gear Siento dejarlo todo en sus manos Pero es lo único que puedo hacer Salga de ahí y diríjase a la torre de comunicaciones Como si fuera fácil Además ¿Qué? Meryl, ¿no? Sí La salvaré Gracias